Estar en contacto con tu radio, de 8 a 13, Danilo Galeana y Vos tienen un contacto directo. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, ya que quiero volver a dar mi amor. Hoy que no me quieren entrar a sus hogares, que es feriado, 8 de la mañana, 42 minutos. Tenemos cielo despejado en la ciudad, la actual temperatura 8 grados, humedad 92%. Para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas, 485-220 o nuestro contestador 483-583. También por mensaje de texto y WhatsApp a través del 1546-9560. Increíble esto que contábamos, relacionado con un hecho que tuvo lugar ayer en la localidad vecina de San Pedro, donde un camión repartidor de nuestra ciudad fue blanco, otra vez de delincuentes, y otra vez San Pedro, otra vez un camión repartidor de varadero. Y la particularidad de cómo ocurrió este episodio. Donde los empleados hasta incluso fueron atacados por los delincuentes que lo quisieron apuñagar y se salvó por la ropa. Realmente increíble, ¿no? Todo lo que uno a veces no sabe o se entera cuando las noticias explotan de esta manera. Es lo que significa también para ellos, imagino a partir de ahora, un verdadero desafío ir a otras localidades, también con tantos problemas de inseguridad. El camión en cuestión es el camión de la distribuidora Gerrel, que afortunadamente pudieron recuperarlo, pero bueno, para tener algunos detalles, estamos en línea con el Pato Canepa, que es el responsable de Gerrel, a quien le agradecemos que nos atienda a tu radio la mañana de hoy. Pato, ¿cómo estás querido? Buen día. Hola Danilo, buen día. ¿Cómo estás? Gracias por habernos atendido. No, por favor. ¿A qué hora terminó todo esto? Porque más allá de que encontraron el camión, imagino que después habrás tenido todo un día complicado ayer, entre lo que son declaraciones, etcétera, ¿no? Sí, terminamos. El fiscal de San Pedro, que nos atendió muy bien, nos entregó el camión una menos 20 o 12 y media, una cosa así. Ajá. Y bueno, el reparto no se pudo terminar, porque ya era tarde y bueno, los chicos estaban un poco nerviosos. Decidimos, cuando nos entregaron el camión, dar la vuelta y venirnos para Varadero. ¿Es habitual, digo, cuántas veces por semana van a San Pedro? Nosotros estamos yendo cuatro veces en la semana. Nos hicimos cargo de un reparto de una empresa importante el año pasado, que unos colegas de San Pedro decidieron continuar. Nos hicimos cargo nosotros y empezamos a ir con más continuidad. Estábamos yendo a San Pedro, pero no con esta frecuencia. Estábamos yendo más en forma quincenal. Ajá. Y con esta empresa importante nueva que nos dio la distribución, empezamos a ir cuatro veces por semana. Y bueno, estamos en todos los barrios. Esto pasó en el barrio 2 de abril, que está de 11 de septiembre, como quien dice, para el lado de Ramallo. Sí, sí. Bueno, son barrios humildes. Y bueno, los chicos no vieron que nos seguían, no vieron nada raro. Se encontraron con dos muchachos que... ¿Ellos estaban detenidos? ¿Habían bajado un comercio? Sí, estaban bien descargados de mercadería. El chofer estaba adentro cobrando. Y el acompañante sentado arriba del camión. Y bueno, cuando aparecieron, así de golpe, le tiraron un par de puntazos al acompañante. Se sale del camión, lo sacan del camión. Y le ponen la primera del camión y se lo llevan con freno de mano, puesto como estaba, forzándolo así a la rastra, unas 7, 8 cuadras, hasta que se frenaron a revisarlo todo. Bueno, plata no encontraron, porque la plata está en la caja fuerte del camión. Y la caja fuerte no la van a abrir así nomás. Así que lo dejaron ahí, se fueron, se llevaron un paquete de fideos. Ah, y un celular que había arriba. O sea, un trayecto de 8 cuadras donde abandonan el camión, realmente increíble. ¿Crees que tenían experiencia, eran inexpertos? Mirá, la verdad, no sé. No sé porque, bueno, los chicos estaban muy nerviosos cuando llegué. Y nos tomaron declaración en la comisaría, uno a uno. Vale, tomaron a ellos. Yo después como titular retiré el camión. Y bueno, después cuando ni bien llegamos acá, se fueron a la casa a descansar, porque estaban nerviosos. Y a la tarde hablamos un cachito, pero bueno, hablamos de... No hablamos sobre el tema de los muchachos. Hablamos sobre el tema nuestro. A ver cómo vamos a continuar. ¿Qué pensás a partir de ahora, digo, con este antecedente? Porque además también lo acabás de marcar recién. Digo, le tiraron puntazos. ¿Cierto que lo salvó la ropa? Sí, a ver, no sé si lo quisieron acuchillar. Porque le tiraron unos puntazos, yo calculo que como para asustarlo. Para que se baje. No para lastimarlo. Con esa intención de lastimarlo, por lo que parece, fue un tipo susto que le quisieron dar. Sí, de todos modos que tuvieron a un paso de lastimarlo. Sí, 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 sí. Obviamente los damnificados terminan siendo los camiones de varadero. Sí, sí, igualmente a los chicos de allá, a los colegas también. En ese barrio hay muchos ya que no van más. Y nosotros estábamos yendo porque, viste, como nunca nos había pasado nada, uno a veces, hasta que no le pasan las cosas, no revee un poco, viste. Entonces, bueno, ayer hablábamos con los chicos que lo primero es la salud, viste. Más que nada cuidarnos nosotros como personas y estábamos analizando el tema de dejar alguna zona de allá que se ha puesto complicada. Lamentablemente nosotros, al cliente, o sea, nos da lástima decirle no te podemos visitar más, pero primero está la integridad de cada uno, ¿no? Más allá del trabajo. Sí, sí, ahora es terrible, digo, tener que ir dejando zonas a donde no vendés porque no podés entrar por la inseguridad. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, yo lo que le decía, lo primero que le dije a los chicos ayer cuando fui para allá, cómo están y qué les había pasado. Nadie estaba lastimado, bueno, listo. El camión al rato se recuperó, se llevaron un paquete de fideos, un bulto de fideos y un celular que son insignificantes, viste. No es nada al lecho. Más allá, si se dice demasiado también de mercadería, tampoco tiene importancia porque lo primero para nosotros, lo que hablábamos ayer es la integridad de los chicos, porque son compañeros de trabajo y gente que trabaja para la empresa. Claro. No queremos, por eso queremos ver el tema de la zona, no queremos que vuelva a pasar y que alguno saque lastimado, porque esta vez nos salió barata, pero no queremos arriesgarnos por un reparto. Pato, te pregunto lo último relacionado con esto de que hace poco tiempo que están con el reparto. Digo, vos creés que pudo haberse filtrado tal vez algún dato, que manejaban alguna información determinada, que ustedes por ahí eran esperados o que fue al azar el robo de tu camión? No, 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 nos encontraron en la pasada. No, no, nos encontraron en la pasada. Aparte no es que siempre el mismo recorrido, no es que estamos siempre en el mismo lugar a la misma hora. O sea, andaban por ahí dando vueltas y nos engancharon a nosotros. Fue a la pasada. Te dejo un abrazo y te agradezco mucho que nos hayas atendido. No, gracias a ustedes. Gracias. Abrazo. Nos vemos. La palabra de El Pato Canepa. Hablando con nosotros, contándonos sobre lo que fue este robo que sufrió su camión en el día de ayer, donde fueron víctimas de este hecho ocurrido en la localidad de San Pedro, cuando estaban realizando un reparto. Aparte, digamos, la medida que hoy deben adoptar, de dejar ir a vender a determinados clientes que viven en sectores complejos porque no se puede entrar por la inseguridad en la localidad. El testimonio en primera persona del dueño, a las 8 y 52 minutos. Convertite en nuestro cronista. Envianos tus fotos, video o lo que quieras al 1546 9560. 1546 9560. El número donde llegan las noticias y sé parte del periodismo ciudadano de la radio que suena en todas partes. Tu radio. Ahora el momento de mensajes comerciales. Volvemos en Insta.